Bueno, nosotros hemos creado, los amables telespectadores que están mirando el espacio, hemos creado la Fundación para el Recate y Saneamiento de los Cementerios del País. A alguna gente quizá les resulte un poco jocosa el hecho de que hayamos creado esta fundación, pero es una necesidad de que asentemos la vida en los cementerios. Pero no es un tema tabú eso. La gente no le gusta que le hablan de la muerte hasta que no le llegue. Esta sociedad está abierta, bueno, y el que no quiera que le hablan de la muerte es que no nace. Además los muertos no votan, por eso es que lo han dejado votar en los cementerios. Pero votan los familiares. Entonces, vemos de forma recurrente, si el amigo director nos ayuda y nos pasa alguna de las fotos que tenemos ahí en el video, vemos de forma recurrente, mire lo que tuvo que hacer un ciudadano, ponerle... Vuelvelo atrás, vuelvelo atrás. Vuelvelo atrás y mire a ver si puede ponerle para que usted vea. Eso nada más se ve aquí. Y frízala. Esa es una foto. Esa puerta. Esa foto. Aguántala ahí. Eso, debería, eso ganó un premio de periodismo en cualquier sitio, esa foto. Tuvo que ponerle una puerta metálica como si fuera un negocio a un nicho, porque los ladrones depredan los candados, la puerta, la cadena, las flores, los velones, la propia Josamenta. Sigue, por favor, director, en lo que hablamos encima de eso. Eso es para fumar droga y huele cemento. Entonces nosotros hemos propuesto a los diferentes síndicos del país y al sector privado, agenciarnos recursos con el objetivo de que dejemos de estar dando ese feo espectáculo. ¿Y qué cementerio es ese? Ese es el cementerio San Vicente de Paul de Lomina. ¿De Lomina? Hay más del 80% de las tumbas han sido profanadas. Pero Juancito, además de no recoger la basura ni tapar los hoyos, tampoco le hace nada al cementerio. En el caso de Juancito, debo decir a su favor. O él lo está atendiendo su rifa y su... No, 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 no me lo maltrate a Juancito. No, pero no lo estoy maltratando, pero que... A diferencia, espérate, espérate, porque yo soy un hombre que no tengo ningún, yo tengo mi cabeza propia, pero a diferencia de otros síndicos, Juan de los Santos y nosotros nos hemos acercado y lo más probable es que hagamos en conjunto algún tipo de programas para poder paliar esa situación. Ha sido el único síndico que ha tenido la delicadeza de llamarnos, porque se ha preocupado por el tema, porque el muchacho es sensible, además tiene una carrera política. Esos son males que hay en ese cementerio. Lo más probable es que los síndicos... ¿Una carrera dónde? Pues él corre muchísimo, yo lo he visto en un maratón, que hasta lo ha ganado. Déjame, déjame a Juancito, que Juancito por lo menos, eso fue la rueda de prensa cuando lanzamos la fundación, tírame otra, por favor, la otra fílmica donde está en la foto del Crito Salvador, que ahí sí, para que tú veas... Ese dice que es por duquesa, que no recoge la basura. No, tú estás hablando del de Santo Domingo Norte. No, no, Crito Salvador en el este también, en el este. En el Crito Salvador, hay unos ciudadanos que han hecho construcciones y han tomado la verja berimetral. El síndico desconoce eso. No desconoce porque tú sabes que tienen varias funciones. Entonces, el objetivo primordial nuestro al crear esta fundación, William, es que los vivos puedan ir a ver sus muertos sin el temor de que sean atracados, sin el temor de que sean violados, sin el temor de que los sorprendan delincuentes. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? En la mayoría de los cementerios. ¿Eso se ve bien ahí? Esa es la entrada. Sigue pasándola. Fíjate cómo está la capilla. Esas son ventanas rotas, vidrios. Fíjate dónde está la capilla, donde se le dan las misas de cuerpo presente. Mira la cantidad de polvo que tiene ese banco, por lo que te dice. Eso es el cremento de paloma que hay ahí, mira. Ahí no hay una conserje nombrada. Fíjate la filtración que hay. No, no, ahí no limpia nadie. Entonces, ¿por qué es lo que está haciendo Juancito? Ahí no limpia nadie. Te digo que Juancito ha sido el único preocupado. ¿Pero eso no le toca a él? Sí, le toca a él, pero nosotros... ¿Cómo tú dices que es preocupado? Espérate, porque nosotros tenemos un plan, no me ataque mucho Juancito, que si hubiese forma, yo lo atacara también. Pero Juancito por lo menos ha dado el paso. ¿En cuanto a qué? En cuanto a tomar recursos del ayuntamiento o agenciándolo por algún lado para esa situación poder conjurarla. Mira cómo están las calles. Llena de hoyo, como yo te dije. Sí, sí, sí. Mira la verja perimetral. El propio ayuntamiento violó la verja perimetral y el área verde. Mira, esa es la verja perimetral. ¿Y Juancito quiere seguir haciendo carrera política con ese desorden que tienen los cementerios? Mira la verja perimetral por acá. Mira la basura que está ahí próximo a la verja perimetral. Mira esa letrina. Esa letrina está pegada en la verja perimetral. Tú ves detrás de la tumba. Eso lo hicieron los serenos ahí, porque él no le ha hecho nada. Mira donde, en el área verde que le pertenece al cementerio, cómo hay una cantidad de conuco, de gente que se ha aprovechado de eso. Fíjate los espacios que hay, la gran cantidad de maleza. Esas son las calles interiores del cementerio Cristo Salvador. Que necesariamente, fíjate la maleza, cómo está. Eso hay que asfaltar. Mira, mira, mira ahí esa parte. Nosotros quisimos tomar esa foto porque con la cuestión del dengue, en los maceteros y en las tumbas se aposa agua y provoca el mosquito adayite que tramite el dengue. Es decir, que la cuestión del cementerio, aparte, mira, esa es la tumba del varón del cementerio, aparte de la situación de calamidad que hay, también los enfermos, los ciudadanos, perdón, pueden entrar vivos y luego entrar muertos por la cuestión del dengue. Esa es la tumba del varón del cementerio. Es azulita ahí. Es azulita ahí. Y ahí hay una que está. Mira, hazme el favor, fríjame la última, sí, a los muchachos, para que tú veas. Esa casa de dos o tres niveles que vale un dineral, ese ciudadano, ese ciudadano, se apoyó en la verja perimetral. Hay varias viviendas cuya pared responde a la verja perimetral del cementerio. Síguela pasando, por favor. Es una violación. Entonces, nosotros, claro, esa casa puede ser, pero es un problema de tipo social en el cual nosotros no vamos a entrar. Mira, 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 esa es la verja perimetral. Mira donde él subió una casa de dos niveles. Encima de la verja perimetral. Le hizo una viga. No respetó el lindero. Pero aparte de que la casa donde está ubicada esa casa, mira la basura que la gente de esa casa tiran hacia el interior del cementerio. Mira nuevamente donde se repite lo del agua posada. Eso es. Ahí hay un destacamento ahí arriba que debe velar por la seguridad, pero nadie hace nada. No le importa a nadie. Entonces, lo que pretendemos nosotros, William, es que los ciudadanos que han hecho aporte importante a esta sociedad, pues descansen en paz. Que dejemos el feo espectáculo, como señalaba hace un momento, de tener que entrarle a martillazo a las cajas. Porque los muertos, oye, a veces cuando la familia da la espada, sin que la gente crea que estamos especulando, sacan los cadáveres y los tiran. Y se roban la caja. Los tiran y se roban la caja. Pásame la otra foto, por favor. ¿Y quién la vende esa caja que no sea la funeraria? Bueno, esa caja se le quita la parte interior, la información que hemos tenido, y se lleva nuevamente a la funeraria. Hay un reciclaje. La funeraria vuelve y la vende. Vuelve y la vende. Entonces, nosotros pretendemos, William, que se levante la verja perimetral o se reconstruyan la verja perimetral. Que se coloquen cámaras, cámaras de sensores de calor alta, para vigilar que sea en control social. Que se coloquen ciudadanos, empleados del ayuntamiento o de cualquier entidad que quiera asumir este reto, en motores y radio. Prohibir que los cementerios estén abiertos más allá de las seis de la tarde. Si tú sabrás, en Pantoja, en Pantoja, la salida del cementerio. Vamos a poner los números en pantalla para que la gente participe. La salida del cementerio, la salida de Pantoja es la calle principal del cementerio Cristo Salvador. Entonces, nosotros como fundación no venimos a competir con la municipalidad. Lo que queremos es poner el grupo de un equipo multidisciplinario que formamos parte de esta fundación, Fundación Pro Recate y Saneamiento de los Cementerios del País. Poner nuestro grano de alera, nuestra capacidad para, junto con los síndicos del país entero, resolver esa situación. Que las osamentas de nuestros muertos no sean utilizadas en ritos satánicos. ¿Tú me entiendes, William? Nosotros pretendemos hacer un levantamiento porque no existe, William, aquí no se sabe cuántos cementerios hay, en qué condiciones están y cuáles sindicaturas deben buscar terreno adyacente o en otro sitio para construir cementerios nuevos. Es por ello que tú ves que se da esa proliferación de muertos, ese hacinamiento de que te entierran a una persona en cualquier pasillo, en la calle, en cualquier espacio. ¿Tú me entiendes? Están violando mujeres ahí en los cementerios. Ah, no, 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 no. Por ejemplo, en el cementerio Lumina. El cementerio Lumina es un punto estratégico para el tráfico y consumo de drogas. Ahí estuvimos nosotros. Fíjate cómo se ven las osamentas. Oh, eso da pena. Mira. Eso, eso. Ahí, el que entierra a alguien en el cementerio Lumina tiene que caminar por encima de la tumba. Ya no hay espacio, terreno, ni pasillo porque todos han sido ocupados. Como ustedes pueden ver, todas esas son tumbas que han sido profanadas. Más del 80% de las tumbas en el cementerio de Lumina, el cual nosotros entendemos que hay que clausurarlo para que no entierren más gente y que se le dé el mantenimiento con digno a los fines de poder adesentarlo. Porque ahí hay el patrimonio, está la mamá, está el papá, están los cariños, están los afectos y la gente debe ir al cementerio. Pero en condiciones de seguridad, que no se viole, que no se robe, que no se mate, que no se ofenda la dignidad de los ciudadanos que quieren ir a hablar con su muerto. Yo voy al cementerio Cristo Redentor donde está mi papá, le rezo a su padre nuestro y a veces doy mi conversadita con él. Pero tengo que tener un mechero en la mano. La gente entiende lo que es un mechero, ¿verdad? Entonces tengo que tener un mechero en la mano por si acaso van y me sorprenden. Entonces en esas condiciones de temor, de inseguridad, no podemos ir a los cementerios. Vamos a tomar esta llamada porque la verdad que los cementerios no llegan, están abandonados totalmente, es verdad eso. Buenos días, nombre Isetor. Nombre Isetor. Está en el aire, ¿de dónde nos llaman? La próxima llamada, la próxima llamada. Buenos días, nombre Isetor. Buenos días, tienen que bajar los televisores porque entonces se hace difícil la comunicación. Continuamos con la situación de aquí de los Alcarrizos, por ejemplo. No, no, una situación extraordinaria. Un abandono total, total. Aquí hay dos cementerios que pueden ser emblemáticos, que es el cementerio de la 30 de marzo de Santiago y en Moca. Son dos cementerios que se mantienen en condiciones más o menos. Otra cosa positiva que se puede decir del cementerio Cristo Salvador de aquel lado, ahí no hay proliferación de las violaciones de tumbas. No, no la hay. Buenos días, buenos días. Tienen que bajar el volumen del televisor, así no podemos tomar la llamada. En ese tenor, en el que entra la llamada, William, ven acá, líder. Nosotros vamos a participar en México el mes que viene porque le hemos dado seguimiento al tema. Le hemos dado seguimiento al tema y queremos ir a México para ver las experiencias que ellos tienen. En una conferencia iberoamericana de patrimonios culturales, porque en México y en otros países, los cementerios son museos donde, ahí está. Ahí está. Esa es la red iberoamericana de valoración y gestión del cementerio. Como pueden ver arriba, le están dirigiendo una carta de invitación al licenciado Felipe Calvajal, que es el encargado de cooperación técnica internacional de nuestra fundación Funresana, y establece que los días 27, 28, 29, 30 y 31 de octubre se va a dar esa actividad, de la cual tenemos la invitación aquí. Ayúdame aquí, líder. Entonces, nosotros vamos a participar porque queremos replicar esas experiencias que hay en México, en Iberoamérica, con el tratamiento de los cementerios, claro, ajustado a la realidad nuestra. Bueno, es importante unificar el criterio con esos países internacionales. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde está saliendo la llamada, parece? Buenos días. Nombre y sector. Buenos días. Sí, desde el cancha está Margarita. Margarita, perdiera. Sí. Esto es muy excelente lo que ustedes están diciendo, pero es que en este pueblo, en este país ya uno está cansado de que se hable tanto, se hable tanto, se hable tanto, y no se haga nada. Gracias. Es verdad, porque ni siquiera los cementerios después remozaron. No se hace nada aquí, no se hace nada. Mira, lo que pasa es que quizá, por desconocimiento sin ello, la municipalidad no se había preocupado por el tema. Ahora, los periodistas, y tenemos que darle el aval, por lo menos a Diario Libre, tenemos que darle el aval a Telemicro, perdonando que estamos en una planta diferente, a Alicia Ortega, al periódico El Nacional, hoy, y todos los directores de periódicos y de medios de comunicación han tratado el tema, se ha tratado el tema, no con el objeto de hacerle daño a nadie, porque reiteramos, nuestra fundación no busca ponerse el edificio a ningún síndico, es nosotros poner al favor de ellos nuestra experiencia, nuestro humilde conocimiento, para que adecentemos el cementerio, porque el cementerio es algo intangible de lo que estamos vivos, porque no hay un vivo que no tenga un familiar muerto, y ahí están nuestros padres, nuestra madre, nuestros amigos, nuestros relacionados, a lo cual en su momento queremos ir a visitar, pero no podemos irlo a visitar por el temor y el peligro, como hemos señalado anteriormente, de ser atracado, de ser violado, de que las osamentas sean profanadas las tumbas, y vender los huesos de nuestros padres y nuestra madre a estudiantes de universidad, o cuando no, sino para hacer ritos satánicos. Pues los brujos muchas veces tienen una cabeza humana. Nosotros tenemos una página web, que la gente que está mirando el espacio puede entrar, porque ahí hay otros detalles, que se llaman Funcementerios, así mismo, funcementerios.org, le va a salir el link que se llama Funrezana, le da un clic y ustedes entran ahí. Es importante que los amables puedan entrar a la página y darnos algún tipo de consejo, de mensaje, si cabe, o su opinión, porque esto es una voluntad conjunta, que debemos nosotros entre todos resolver ese problema, que en estos momentos que el presidente Danilo Medina quiere traer 10 millones de turistas al país, la competencia nuestra está tomando esas imágenes dantescas que hay en los cementerios y las han proliferado por el mundo entero. Y un turista en Europa va a decir, pero, y en un país donde no respetan ni siquiera los muertos, que hay que entrarle a martillazos al féretro, que se roban los huesos, se profanan la tumba, se roban las flores, yo voy para allá. Entonces es un flaco servicio que le estamos haciendo al país. Debemos necesariamente, toda la sociedad, todo el que pueda, porque esto no es exclusivo de nuestra fundación, que aparezcan 1.100 voluntarios en cualquier tipo de organización para que trabajemos juntos por el cementerio, por los cementerios del país, que no pueden seguir siendo un nido de ladrones. Tú sabes lo que hacen los ladrones, que arrebatan una cartera aquí, en esta parte de Villajuana, Villaconsuelo, y se mandan y se ponen en el cementerio Máximo Gómez, se clavan ahí, o cuando no en el Cristo Salvador, cuando no en el Cristo Redentor. Entonces los cementerios, en vez de ser un lugar de tranquilidad, de paz, de remanso, para nuestros muertos, nuestros difuntos, y por qué no estar revertido la seguridad y la tranquilidad necesaria para cuando los vivos vayamos a ver nuestros muertos y hablar con ellos y conversar y limpiar su tumba. No tengamos el temor de ser atacados. Pero la fundación, además de luchar por el rescate de los cementerios, que es una responsabilidad de las alcaldías de cada municipio, no contempla brindar servicio, funeral de la caja, brindar café, la lona, la silla. Importante esa pregunta que tú haces. Por eso, perdón, queremos ir a ese evento en México, el 26 del mes que viene, a los fines de poder vivir las experiencias que los países de Iberoamérica en esta materia han obtenido para nosotros abrevar de esa fuente y replicar, si cabe, en nuestra realidad los éxitos que ellos han tenido. Porque déjame decirte lo siguiente, por ejemplo, en México, el tema cementerio como patrimonio cultural deja millones y millones de dólares. Nosotros tenemos un cementerio aquí en la Avenida Independencia, próximo al parque, donde hay héroes nacionales, personas que murieron hace dos y tres siglos, intelectuales. Sin embargo, en vez de incluir ese cementerio en el paquete turístico para que los turistas que vienen a la zona colonial visiten los cementerios, no pueden porque eso parece un revolcadero de burro. Nadie se preocupa por adecentar eso con el agravante de que ni hacen ni dejan hacer porque nosotros le hemos mandado cartas a Roberto Salcedo para que nos permita con nuestra fundación y los equipos que tenemos fumigar y recoger la basura del cementerio de la Avenida Independencia y nos lo han negado. Estamos hablando mentiras. Vaya usted y entre a nuestra página web funcementerios.org y usted verá las comunicaciones que las subimos a la página web recibidas por el ayuntamiento para que vea que hay pruebas de que no estamos haciendo demagogia aquí. Para usted darle mantenimiento. Ni limpian ni dejan limpiar. Nosotros le sometimos una comunicación porque hay un gran amigo preocupado también por el tema que es el director de desarrollo de la comunidad, Luisa Costa Moreta que me dijo, bueno, podemos, y hemos hecho un acuerdo con equipos que ellos tienen, algunos hombres, otros que nosotros tenemos ir en un operativo conjunto, fumigar toda la maleza con rondó porque esa maleza si tú le das machete lo que hace es que le rompe la mano a la gente pero con varias bombas, mochilas, bombas mochilas se fumiga, la maleza se seca, cogemos y hacemos un operativo de saneamiento ambiental al interior, recogemos toda la basura todos los recombros que hay y el cementerio vuelve a tener otro espacio. Y también pintura también. Correcto, sobre todo con salud pública. En estos momentos que está el dengue, hace un momento presentamos una foto y es una cuestión de orden público. Ustedes vieron cómo está cercada a las abejas perimetrales de vivienda pues los mosquitos que nacen en los maceteros y en las tumbas cuando llueve esa agua se queda aposada. Y ahí es el lugar ideal para que el mosquito adegypti se crezca y le pique a la gente. Un mosquito vuela 500 metros. Entre la verja perimetral y las tumbas no hay ni 10. Entonces esas familias, aparte de que usan el lindero del cementerio para hacer su casa de forma ilegal, también están expuestos a que prolifera el dengue. Por lo que quiero llamar la atención del Ministerio de Salud Pública a los fines de ver cómo podemos hacer un operativo en los cementerios para hacerle orificios a esos maceteros para que cuando lleve el agua salga y las tumbas que están, los nichos o tumbas que están vacías, poderlo tapar. Es un gran servicio que se le hace a la población y el que va a visitar una tumba entra sano y sale sano. Porque, como te dije anteriormente, es probable que por el dengue, ese dengue hemorrágico que está acabando, una gente vaya a ver su muerto, entre sano y días después regresa al cementerio pero ya ha vuelto cadáver. No, la realidad... Fíjate cómo está... Ese es el lugar de la... Escúchame, William. Ese es el lugar donde se le dan las misas de cuerpo presente. La Iglesia Católica debe involucrarse. Ahí se han robado todas las instalaciones. Eso está lleno de decremento de paloma en este cementerio. Y no hay un sacerdote responsable. Nada, nada. Eso está abandonado. Tú verás por ahí en una de esas fotos cómo inclusive rompieron... Mira, mira el puño. Manténlo ahí, director. Bueno, ahí está el puño del llavín. Rompieron el puño para robarse, forzaron la puerta para robarse las instalaciones sanitarias en el Crito Salvador y en el Crito Redentor, de los cuales nosotros tenemos... Mira, mira ahí el... ¿Cuánto por ciento contemplan los ayuntamientos en el presupuesto municipal para destinarlos al mantenimiento, saneamiento de los cementerios? ¿Por qué hay que ver el presupuesto? Ni un centavo. Al contrario, es el cementerio que produce arbitrio para el síndico. Pero ¿qué sucede y viene a hacer? Que a la administración del cementerio va la persona menos calificada, que no tiene ningún tipo de experiencia para tratar el tema. Es por ello que tú ves que cuando va una persona que se le muere un familiar de forma repentina, tiene que mandarse corriendo al cementerio a buscar un hoyo, porque ya a las 24 horas hay un problema de decomposición normal post-morte del cadáver. Entonces, cuando tú llegas al cementerio, en vez de recibir una orientación de, bueno, vamos a buscar un lugar conforme a sus condiciones económicas, lo que te hacen es que te atracan. Señores, fruto de la deficiencia de la municipalidad por el tema cementerio, se han creado una cantidad extraordinaria de cementerios privados y los terrenos más caros del mundo se venden en los cementerios porque un terreno de 4 por 4 metros vale 2 y 300 mil pesos. ¿Y cuántos pobres pueden pagar eso? ¿Cuántos individuos de la clase media? ¿En los cementerios privados eso? ¿En los cementerios privados? Oye, en ningún sitio del mundo hay una pluralidad tan grande en función de metros de terreno. Es por eso que tú ves que el síndico de Santiago acaba de anunciar que con los fondos públicos van a hacer un cementerio privado. Ajá, ¿y cómo es eso? ¿Utilizando el dinero público para beneficiar a sectores del sector privado? No. Haga un cementerio con las condiciones elementales de comodidad que deben tener para que los pobres y de las clases media media puedan ser enterrados de forma decente como seres humanos que tienen que tener dignidad. Porque la gente en este país, William, ni descansa estando vivo pero mucho menos descansa estando muerto porque van y le profanan su tumba, le quitan los objetos de valor, los cadáveres son tirados. Bueno, te puedo ver la foto ahí. Es que todos los alcaldes son iguales entonces. El problema es que el tema cementerio no ha sido debidamente discutido ni hay la sensibilidad de vida por parte de las autoridades edilicias porque ese tema no le preocupa para nada. Tú acabas de decir que los muertos no votan, pero votan los familiares, votan los allegados y relacionados. Y cuando usted ve que un síndico no ha sido capaz de poder almorcear y poner la seguridad necesaria en el cementerio, usted va a votar por ese síndico. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de ir a algunos países, señores, uno se queda maravillado con la tranquilidad, la mansedumbre, la limpieza, el ornato. Mira, por ahí nosotros tuvimos, oye, el que conoce a Puerto Rico, que ha ido a la perla en el viejo San Juan, en la perla, en la parte poblada, hay que entrar con dos tanques de guerra. ¿Tú sabes por qué? Sí, sí. Sin embargo, ese cementerio que está entre el castillo y el morro, señores, eso da gusto, eso parece una urbanización, una cosa limpia, ahí no hay una colilla. Y si los puertorriqueños pueden, ¿por qué nosotros no? Lo que pasa es que hay que dedicarle al tema cementerio cariño, amor y dedicación. Y gente que conozca el tema, porque ¿qué es lo que sucede? La administración del cementerio para tratar de atracar a cualquier ciudadano y quitarle 20, 30, 40 mil pesos por un pedacito de tierra, lo hace que lo entierren en los pasillos, en los caminos, en cualquier sitio. ¿Para tratar de mafiosos? Porque la capacidad de algunos cementerios ha sido desbordada en función de que ya la vida útil se ha agotado. Y como no se ha buscado terreno adicional, pues entonces se entierra a una persona en cualquier sitio. Ahí vimos fotos de personas que se han enterrado en medio de dos nichos, sin dejar el espacio necesario. El que vaya a pasar a la parte posterior tiene que pasar por encima de la tumba. Déjame decirte que en los cementerios hay personas que se han herido, han sufrido roturas de huesos y de extremidades, porque al pisar el cemento que con el tiempo se le compone la varillita de un cuarto que tienen, cae encima de los huesos de los muertos y se han herido con eso. Y queda eso ahí. El cadáver expuesto a sol, agua y sereno. Así es. Buenos días. Buenos días. Nombre y sector. Tiene que bajar el volumen del televisor. Tiene que bajar el volumen del televisor, por favor. Entonces, William, reiteramos nosotros que como grupo multidisciplinario, en esta fundación hay abogados, hay ingenieros, hay arquitectos, y hay gente de todo el entramado social dominicano. El único objetivo es servir. El único objetivo es que vamos a ir a México para ver cuáles son las experiencias que ellos tienen y replicarlo aquí, porque tampoco podemos ponernos en un medio de comunicación irresponsable y decir que vamos a hacer esto o aquello sin tenerlo en la mano, porque sería una actitud irresponsable. Ahora, de lo que tú puedes estar seguro es que estamos luchando por que los cementerios sean decentes. Y hay mucha sensibilidad de parte de autoridades. En el caso, tenemos que mencionar lo de Juan de los Santos, que se ha preocupado por el tema. Porque muchas veces los cínicos, fruto del trabajo que tienen, la burocracia no le informa. Sí, buenos días. Buenos días. Nombre y sector. Toma. Toma. Sí, está en el aire. No, no, no. A los amables que ven el espacio, queremos oír sus opiniones al respecto sobre el tema, pero recuerden que si tienen el televisor alto, se crea un feedback, ni se oyen ellos ni lo oímos nosotros por aquí. Exacto. Y que bajen el televisor, porque es importante la opinión que ustedes puedan involucrarse en este tema, que es un tema de día a día. Todo lo que estamos hoy vivos, en algún momento vamos a fallecer y se nos van a enterrar. Y nosotros queremos que los ciudadanos se entierren con la dignidad de vida, en un sitio bien planificado, y que los cementerios que existen se les dé el mantenimiento del lugar. ¿Tú sabes qué pasa en el cementerio, William? Que una gente abre un orificio o un hoyo para enterrar a alguien, para que el pueblo ya no lo entienda, y queda algún nivel de agregado de tierra. Y esa tierra le da la vuelta al cementerio. Uno la tira aquí, la pone allí. ¿Tú has mirado alguna vez algún camión, recolector de basura, que entra a recoger basura en el cementerio? No, ahí no entra nadie. Buenos días. Buenos días. Le hablo a Marianela Ramírez, de Santo Domingo Norte. Sí. Sí, está en el aire. Se cayó, Jonathan. ¿Aló? Sí, está en el aire, diga. Marianela Ramírez, de Santo Domingo Norte. Yo quiero que ustedes vengan aquí, al cementerio de Villa Mella, para que ustedes vean que eso da pena. Ah, sí, yo he ido ahí, sí. Oye, el de lo que sabe. Ay, Dios mío. No, no, de Villa Mella, por donde está el parque, por ahí, Villa Mella. Exactamente. Eso, eso, ahí se paró la sangre, detrás de la policía. Exactamente. Y ahí se hace, y hay balde y de todo, ahí es de todo. No, que los familiares no podemos entrar, no podemos, tenemos que esperar un día de final, un día que es desde los padres de la casa, para poder entrar. Porque los tigres están esperando. Atracando, atracando y se les llevan las puertas, los vasos, los velones, todo, todo, todo. Vamos a ir con la cámara, suero, para allá. Bueno, ahí sí, ahí sí, para que ustedes vean. A ver si no la quitan a nosotros, ¿no, verdad? Bueno. Bueno, no podemos entrar, no podemos entrar. Está bien, muchas gracias. Pero, 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 claro. Uno arriba de otro. Yo lo conozco. Hay otra llamadita, William, me parece. Sí. Buenos días. Buenos días. Tienen que bajar los volúmenes de la televisión, por favor. Oye, ¿qué pasa, suero? Esa llamada de esa muchacha, me despertó la curiosidad de ir a grabar ese cementerio. Pero, William. Es verdad. Y yo entré un día y no podía cruzar. Pero, pero, ¿cómo es posible, como hemos reiterado nosotros, que con los avances tecnológicos que ha tenido el mundo, con la comunicación, el internet, nosotros como sociedad no hayamos sido capaces de ocuparnos de un tema tan importante y le hayamos entregado a la delincuencia, a los forajidos, nuestro campo santo, que son lugares y guaridas de delincuentes. Mira cómo esa señora habla, pero a esa señora no le ha faltado ni un punto de una coma de todas esas verdades que dice. Porque es un elemento común en los cementerios del país, exceptuando los dos cementerios que te dije. Es el abandono, la depredación, la profanación de tumbas, el robo constante de puertas de hierro, de cadenas, de todo lo que sea de valor. La gente a veces pone las flores o el velón y bien no ha dado de espalda ya cuando se lo llevan. Pero tú sabes lo que pasó en un cementerio que enterraron a una rubia joven y el Zacatecas fue en la noche a esa cara porque era muy bonita. Pero se dan esos casos. Se dan esos casos. Oye, en los cementerios cuando entra la noche, usted no sabe la cantidad de situaciones difíciles, pero hay que ir aquí al cementerio de la Máximo Gómez, donde están enterrados peloteros que le han dado brillo e inspiración a esta nación, que han colocado el nombre del país en alto y nuestra bandera en competencias internacionales. Vaya usted a la tumba de los peloteros para que usted vea qué rivalización hay ahí. Han saqueado, siendo objeto, no se han llevado la estatua de bronce porque Dios es grande. Es decir, que nosotros hacemos un llamado, por último, a todos los ciudadanos a que nos aboquemos a que adecentemos los cementerios del país. Reiteramos nosotros que como Fundación, Fundación para el Recate y Saneamiento de los Cementerios del País, Funresana, está ahí, tenemos una página donde ustedes pueden entrar que se llama funcementerios.org, pueden dejarnos sugerencias y ver las cosas que hemos hecho por el recate saneamiento de estos espacios públicos tan importantes. Los empresarios que tienen recursos bien ganados, esos políticos que han ido al poder y han depredado, por lo menos quítense un poco de mea culpa y den un poco de esos recursos para que sean utilizados en adecentar los campos santos de nuestro país. Y la policía que se dé la vuelta también, motores, ¿no es verdad? Los cementerios deben tener su propia seguridad interna, William. Policía municipal. Así es. Bueno, muchas gracias Leonardo Suero por estar aquí en este importante programa. Es un tema que le vamos a dar seguimiento, vamos a ir a grabar. Pues yo pensaba que Juancito solamente tenía de cuidado la recogida de basura y el abandono de las calles. Acuérdate que Juan está trabajando prácticamente con nosotros en el objetivo de paliar esa situación. Eso. Hay que darle... Yo voy ahí con la cámara cuando él regrese. Hay que darle el margen de duda, porque si fuera lo contrario, lo dijera por aquí. Yo te acabo de decir de Roberto Salcedo que no ha hecho nada, pero en el caso, y el de Santo Domingo Norte, ni el de Santo Domingo Este, Francis, han hecho nada por los campos santos. Pero Roberto cambió esta de cultura, juega otra cosa, no juega dominos. Pero en el caso de Juan de los Santos tenemos que darle el margen de duda, porque el hombre se ha preocupado por el tema y en ese tenor, pues vamos a reunirnos con él, a solicitud de él para nosotros decirle cuáles son los temas que queremos tratar alrededor del cementerio y ustedes verán que la cosa de manera paulatina van a empezar a cambiar. Vamos a ir a Villamella a darle seguimiento a ese de allá. Cuando tú lo creas. Vamos a ir, vamos a coordinar fuera del aire, porque ese sí está feo, ¿verdad? Tienen razón. Muchas gracias, amigo Tervidente, por estar en sintonía con nosotros. Gracias, Leonardo Suero. Vamos a tenerlo más a menudo aquí en el programa. Y el próximo miércoles a las 10.30 de la mañana, retornamos con ustedes. Pásenla bien. ¡Gracias!